Música Padre, ¿no crees que sea mejor una fotografía? No seas irrespetuoso, desde principios del siglo XX tú y los de luz que han tenido un retrato ¿Esta señora si es buena? Ma, me la recomendó Mateo, la garra, dice que la vieja ha pintado tuta la pintura religiosa en España No estoy seguro, creo que una fotografía puede ser mejor porque Falta mucho Solamente quedan unos pequeños detalles Acompáñame ¿Para dónde vamos, joven? Tenía razón Si hubiera tenido una canon Música 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 Gracias por ver el video.